Con el sentimiento de siempre Mis amigos continuamos en este super especial Agua, agua, me suena a algo Agua Bella Señoras y señores de las chicas de Agua Bella El aplauso para ellas Hablar de Agua Bella es hablar de la cumbia peruana Hablar de Agua Bella es hablar de un género muy lindo que recorre el mundo Por supuesto con estas preciosas muñequitas Que llevan el estandarte peruano por donde se presenta Últimamente la vimos, recuerdo el año pasado por allá por Washington Estuvieron en Nueva York, en Chicago A José, mi hermano del alma, su director Un agradecimiento especial Bueno, vamos a presentar entonces a las chicas de Agua Bella Bienvenida a tu programa Conexión Peruana Hola Dani, felices de estar acá las chicas de Agua Bella Mi nombre es Cielo Torres, para todos ustedes Un besito para Conexión Peruana Así es, vamos por este ladito, tu nombre es Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosángela Y soy integrante de Agua Bella del Cuerpo de Bahía Así es, por este ladito vamos a continuar ¿Tu nombre? Mi nombre es Angie Salcedo Saludos a todos los televidentes de Conexión Peruana Si la cámara me ayuda, los quesitos para Ruda Eso Ah, está bien Ok, ¿tu nombre? Hola, ¿cómo están? Yo soy Estefany Valerot y estoy contentísima de estar hoy día contigo Gracias Ahora sí, vamos a hablar de Agua Bella Gira por, creo que ustedes han ido a todos lados ya, ¿eh? Bueno, es verdad, hemos recorrido todo el Perú y todo el mundo Hemos viajado a muchísimos países Y estamos muy felices, ya son 11 años de carrera musical Ya este es, bueno, de generación, tras generación Y bueno, estamos muy felices porque nos va súper bien Este 28, 29 nos vamos a Chile El 30 estamos en Cañete Nos vamos a Argentina, perdón El 30 estamos en Cañete Y bueno, tenemos muchísimas giras programadas Cuéntanos un poquito de los nuevos discos De los nuevos trabajos que viene realizando hoy Bueno, ya se está terminando de grabar la producción número 16 Donde hay muchas novedades Una de ellas es, está un fiestón peruanísimo Donde le rendimos homenaje a los padres de la cumbia peruana Van a escuchar netamente la cumbia como se debe escuchar Tocado por peruanos Interesante, ya saben ese disco más o menos Para cuándo lo tienen proyectado José, para cuándo lo va a sacar ya al aire Ya sale, ya sale en un par de meses Está saliendo el disco Estamos ya preparando todo Estamos ya grabando también videoclips Y vienen muchas novedades con la agrupación Así es, invitamos a todos nuestros hermanos peruanos Que se encuentran lejos de esta hermosa tierra A que puedan acompañarnos Bueno, nuestros conciertos que damos acá en Perú Este 19 de noviembre también nos vamos a Chile Como te dijo mi compañera Nos vamos a Argentina Así que esperamos regresar muy pronto a Estados Unidos Con nuestros hermanos peruanos Como todos los años lo hacemos, gracias a Dios ¿Cielo soltera? Solterísima y sin compromiso Tu teléfono Señoras y señores Ahí lo dejamos Ahora sí Agárrese con cualquiera Porque ellas son las chicas de Agua Bella 11 años que cantamos para el Perú y el mundo Generación tras generación Pero con mucha humildad Y aquí les cantamos nuestras canciones Con orgullo Te dejo libre Te puedes ir Quizás con otra Tú seas feliz Quizás con otra Si nuestro amor Se marcha No voy a llorar No voy a hacer un drama No voy a guardar Ni un rencor No voy a hacer Si ya no clamas Si nuestro amor Se marcha No voy a llorar No voy a hacer un drama No voy a hacer aguantar Ni un rencor Si eres posible Te pones sin Quizás con otra Tú seas feliz Eres extrañada, no iré de aquí Tengo tus brazos, yo soy feliz Eres extrañada, esta es tu inspiración ¡Aguanpe ya! Mis amigos, continuamos en este super especial musical Una promesa relativamente joven Las chicas de Agua Bella, que lindo realmente 16 años con mi amigo José, su director Que bello, Agua Bella recuerden Siempre que están en los Estados Unidos llenando Pero otra persona que llena restaurantes O mejor dicho que llena cilindros Es mi hermano Abraham y sus cilindros Recuerden, cuando vengan al Perú Vengan al restaurante de Abraham y sus cilindros Está en Surquillo, en la cuadra 12 de Reca Barre Ahí van a encontrar un cilindro Mejor dicho, un restaurante Donde hay chancho, pato, conejo, cuy Todo lo que quieran, pero al cilindro Recuerden el nombre Abraham y sus cilindros Ahí aparece el teléfono Para que haga sus reservaciones Música en vivo todos los fines de semana Ahora sí, pausa comercial Ay, casi me olvido Hay que hablar también del Toro Supermarket El Toro Supermarket con tres tiendas Ahí encuentran todo Todo para su despensa familiar Ahora sí, pausa comercial Casi me pierdo entre cilindro y el toro y Abraham Con mi compadre Abraham Te decimos pausa comercial Y volvemos con mucho más De este super musical ¡Gracias!